Este es el contestador de Lidia y Dima. En este momento no te podemos atender porque estamos viviendo y viajando en nuestra caravana por Europa. Si quieres estar en contacto con nosotros y seguir nuestras aventuras, por favor, déjanos un mensaje aquí. Buenos días. Uff, ¿qué pasa? Picante. ¡Picante! Mmm, qué rica. Otra vez aquí. Aquí estamos. Sí, porque queríamos ir al sureste de la isla, pero era un viaje muy largo. No merecía la pena porque nos queremos ir la semana que viene, el viernes. Después del trabajo. Después del trabajo, sí. Entonces es mucho viaje, de la otra punta a la otra punta, no nos apetecía. Así que no hemos venido al sur, a un sitio donde ya habíamos estado, pero nos gustó mucho. Y no estaba muy lejos. Así que vamos a pasar aquí la semana. ¡Disfrutando la vida! Sí, tranquilitos, trabajando y ya está. ¿Quién necesita lavar los platos teniendo a Dimitri? Han sido unos días muy tranquilos. Excepto el viento. Sí, algunos días de viento, mucho viento. Pero nos ha gustado mucho la estancia en Creta. Estamos disfrutando nuestra última puesta de sol en Creta. Mañana estaremos también en Creta, pero cogemos el ferry a las 9. Así que no podremos disfrutar la puesta de sol. Estamos en el norte, que es diferente también. No estamos en el mar. Pero sí, mi querida, mi querida. Es como chino una muestra segunda. ¡Para! ¡Hola! Aún según lo que vamos a ir ¿Quieres decir eso? Según Dima 2 cien con la pierna ¡Más piernas! ¡Sí! Al final he entrado yo sola al Palacio de Nozos porque hemos visto que la entrada costaba 15 euros y nos ha parecido muy caro Así que hemos decidido que entro yo sola para ahorrar un poco de dinero. Finalmente han sido 8 euros, o sea que no está mal. La que le hacía ilusión venir aquí era a mí porque a mí de pequeña me gustaba mucho la mitología griega. Y aquí en el Palacio de Gnosos el origen de un mito muy famoso, el laberinto del Minotauro, que es uno de mis favoritos. A ver qué hay por aquí. El mito que hay detrás de este palacio es que el rey Minos, que se supone que vivía aquí, el dios Poseidón le regaló un toro, un toro blanco. Y como le gustaba tanto al rey, el deber era que lo sacrificara y en vez de sacrificarlo se lo quedó. Por el enfado que tuvo el dios Poseidón de esa traición hizo que el toro se enamorara de la mujer del rey y de la unión de su mujer y del toro salió el Minotauro, que era una bestia con la mitad del cuerpo de toro y la otra mitad de hombre. Entonces el rey pidió que se construyera un laberinto donde iba a estar el Minotauro y cada cierto tiempo mandaban a niños a sacrificarlos para que el Minotauro se los comiera. Y uno de esos niños fue Teseo, iba a ser sacrificado en el laberinto y la hija del rey, Ariadna, lo ayudó. Le dio un uso de hilo para que lo fuera desenvolviendo a la vez que iba en el laberinto para que pudiera encontrar su camino de vuelta. Y esa es la historia. Dimitri dice que me ha costado más barato porque parezco más joven y me han cobrado la entrada joven. A ver que soy joven. ¡Hola! Ya era hora de que laváramos a Disney. Estaba... Comía de mierda. Se va a quedar como nueva. Aquí estamos ya en el barco. Hemos subido casi primero porque Lidia quería tener ese espacio para dormir. Sí, no quería dormir. No quería dormir. La última vez que me partí el cuello. La persona que está controlando los coches, que te ayuda a aparcarlo bien, no ha mirado bien. Y hemos tocado algo con el espejo, pero sonaba... Sonaba como ya tenemos un descapotable. Así sonaba, que ya... De hecho, adiós. Pero no ha pasado nada. Solo un susto. Pero un susto muy grande. Sí. Que... Pero el tío ya estaba muy feliz que no ha pasado nada. Creo que mucho más feliz como nosotros. ¿Qué ha dicho, Lidia? ¿Qué el tío ha dicho? Que Dimitri es un tío de puta madre que me case con él. ¿Qué ha dicho, Lidia? Con la cara de... De ajo. Hemos dormido regular en el ferry. Dima peor que yo porque la gente estaba haciendo mucho ruido. Y estaba petadísima de gente. Ha sido un poco odisea. El barco empezó a moverse ahí de un lado a otro. Aparecía el Titanic. Todo el mundo gritando, corriendo, saliendo. Ya nos despedimos de verdad del ferry porque ya... Se acabó. No queremos más experiencias como esta. Pero ¿sabes qué es el problema? ¿Qué? Si tienes una cabina, duermes mal. Si tienes un sillón, duermes mal. Si tienes un sofá, duermes mal. ¿Quieres fumar un puro? ¡Cállate! El ferry quiere decir dormir mal. Y ahora estamos en Arajova. Arajova, no sé cómo se pronuncia. Está a los pies del monte Parnaso. La gente viene aquí a hacer esquí. Y nada, vamos a comer algo. Que ya toca, ¿no? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?